Música Hace 14 años fue creado el Comisariato de la Policía Nacional al servicio de las y los policías y sus familiares y de las instituciones adscritas al Ministerio de Gobernación con el ánimo de ofrecer los productos a bajos costos para satisfacer sus necesidades básicas Actualmente las demandas de las familias policiales son muchas Esto exige crecer en oferta y generar comodidad en un ambiente agradable a los usuarios Tenemos una gama de productos, los 64 productos de la canasta básica los podré encontrar aquí Estamos en pro atención de nuestros compañeros y compañeras policías Venga a comprar con confianza, estamos para servirle con atención personalizada Estamos también en aras de lo que es la limpieza Que el compañero policía y la compañera policía mira que está en un establecimiento limpio de amplio surtido, de gran categoría Entre los beneficios que brinda está la farmacia, la óptica el centro de pinturas para edificios y venta de materiales de construcción Además de un comedor, saladvide La farmacia moderna tenemos una óptica la cual está dedicada para la atención de nuestros compañeros y compañeras policías Aquí ofrecemos el servicio bufé, tenemos aquí este establecimiento, cuenta con proyector, wifi y cualquier tipo de evento Con platos muy favorables y yo los invito a todos para que cualquier evento puedan venir aquí Tenemos locales bien aptos para cualquier tipo de evento, un buen costo, un buen precio y tenemos un buen servicio sobre todo Los usuarios reconocen los beneficios que les brinda este centro de compras De buenos beneficios para nosotros porque si no tenemos plata en todo el mes venimos y resolvemos Y hacemos ahí un recibito y el día de pago pues lo pagamos Esa es una ventaja muy buena para nosotros pues y yo creo que para todos los compañeros policías que trabajamos acá Es más barato, son más viables los precios y tenemos la comodidad del crédito Ahí controlen los precios y esa es una, como le digo, esa es parte de cuidar el salario de los trabajadores Porque de esa manera ellos logran en realidad cubrir su canasta básica El comisariato que también ofrece a las y los policías un amplio surtido de carnes y de aves selectas, verduras y lácteos Te da la oportunidad de participar y ganar en las rifas que de manera constante realizan en fechas especiales al adquirir productos patrocinadores En este mes tenemos bastantes actividades, tenemos rifas, promociones para todas las madres que nos visiten en este mes Las puertas abiertas del comisariato de la Policía Nacional les espera a toda la familia policial y demás beneficiarios Con el ánimo de seguir sirviéndoles y ofreciendo la mejor atención, los mejores productos a los precios más bajos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video